3 2 2 3 3 4 2 2 3 3 4 5 6 7 9 10 10 10 12 12 13 15 16 16 17 17 18 18 18 19 20 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 21 22 23 Entonces, vamos a la liga, liga, porque si te llena el mar, te la llamo muy despisa. Entonces, vamos a la liga, liga, entonces, vamos a la liga, liga, porque si te llena el mar, te la llamo muy despisa. Entonces, vamos a la liga, liga, porque si te llena el mar, te la llamo muy despisa. Entonces, vamos a la liga, liga, porque si te llena el mar, te la llamo muy despisa. Entonces, vamos a la liga, liga, porque si te llena el mar, te la llamo muy despisa.